octavo programa de sudestada siempre se vuelve seguimos compartiendo las historias de vida de nuestra gente de quienes se fueron en algún momento en busca de sus sueños al igual que ustedes renovamos la expectativa siempre ante un nuevo entrevistado y disfrutamos mucho de saber de ellos muchísimas gracias por acompañarnos seguinos en nuestras redes ya sabés facebook instagram o twitter nos encontrás como el barco multimedia comunícate con nosotros para publicitar tu comercio tu empresa o tu servicio recordar suscribirte activar la campanita para que recibas la notificación ante un nuevo contenido en nuestro canal hoy nos vamos a eslovenia allí nos espera lucas pitinari títulos hoy vamos en busca de un joven no sé exactamente cuántos años hace se ha ido de la orde reside en eslovenia de allí nos atiende lucas pitinari cómo estás lucas gracias por recibirnos hola pato qué tal cómo está muy bien hiciste la escuela primaria y la secundaria en qué institutos arranqué en el jardincito el primer año al dardo rocha y después ya todo lo que fue la primaria bueno en principio hice en el cristo rey lo que era lo que fue después el instituto presbítero juanchirula hasta tercer año del secundario y bueno ya después me surgió la posibilidad de irme a jugar al fútbol a córdoba a belgrano así que ya los últimos tres años de secundario lo terminé en carlos paz de todas las actividades que había en ese momento aquí en la borde además de la escuela lo tuyo directamente fue el fútbol desde que tengo uso de razón que jugaba creo que había arrancado a los cuatro años más o menos a jugar mis viejos me llevaron porque mis amigos en ese momento empezaron a jugar en recreativo bueno mis papás también lo conocían al profe que era pechelo burge en su momento quienes eran estos compañeros bueno los hermanos corporato martín y santi que de hecho nuestras familias también eran muy amigas eran muy allegadas y bueno los hermanos coniglio también fer el ale el pedro fue un poco por por eso que que arrancamos todos juntos digamos a jugar en el club y después bueno fueron muchísimos años compartiendo prácticamente todo el día porque era ir al colegio juntos ir a entrenar juntos y terminar de eso y a seguir estando juntos en alguna plaza del pueblo jugando hasta que se hiciera de noche como eran las prácticas como eran los partidos desde desde chiquititos yo tengo los realmente los mejores recuerdos nos divertimos muchísimo entrenamos me acuerdo en el poli en su momento en un principio íbamos todos los días con nuestras bicicletas y después bueno uno tenía la suerte de que nuestras familias siempre nos acompañaban muchísimo para que nosotros juguemos al fútbol y te queda un recuerdo hermoso porque ahí realmente es donde más disfruté en mi vida de jugar a la pelota hacerlo con esa inocencia es algo que no tiene precio y en el colegio también eras bueno como en el fútbol o más o menos gracias a dios siempre me fue muy bien siempre dentro de los primeros promedios mamá profesora así que no no había mucho que discutir acerca del tema si bien tanto yo como mi hermano siempre fuimos bastante responsables nunca nos hizo falta que nos estén muy detrás para que cumplamos con eso pero sí se me ha ido siempre bastante bien gracias a dios como surge la propuesta de viajar a córdoba y a belgrano específicamente porque imagino que fue toda una revolución familiar era un poco raro era una revolución realmente yo recuerdo que bueno tenía 14 bueno había tenido la suerte de jugar en la primera de aire recreativo en varios partidos había ido gente del club a vernos jugar fui a como unas especies de pruebas en su momento y bueno cuando llegó fin de año llamaron a casa y hablaron con mis viejos de que bueno que querían que que vaya a córdoba y que me sumen a las inferiores y yo tenía una edad que era medio difícil para irme solo y es algo que agradezco de por vida para con ellos porque dejaron de lado prácticamente todas sus cosas en pos de que yo siga un poco mi sueño mi hermano había tenido también la chance de entrar a jugar ahí en el club así que te acompañamos vamos un año vemos qué pasa y en caso contrario ya un poco vas viendo para el día de mañana cuando te tengas que ir a la ciudad a estudiar porque la mentalidad era esa no uno se preparaba para cuando terminar el secundario ver a ver para qué ciudad encaraba para para seguir con los estudios universitarios así que mi familia tomó la decisión de acompañarme mudarnos en un principio a carlos paz porque bueno era un lugar que que conocíamos y que no querían que desde un primer momento por ahí el cambio sea tan grande de pasar de un pueblo a vivir en una ciudad como córdoba y fue creo que de los cambios más difíciles o lo que más me costó digamos era realmente todo nuevo compañeros nuevos en el club se me hizo bastante dura la adaptación y se lo debo muchísimo a mi familia me apoyé muchísimo en ello y ellos me ayudaron un montón en ese proceso digamos para algún adolescente en este caso el club belgrano se haya fijado en vos creo que también eso bueno debe haber repercutido de una forma muy particular si era una una ilusión enorme a ese momento no se me hubiera cruzado nunca por la cabeza o sea mi objetivo era jugar en la primera de recreativo y yo lo había conseguido ese año y estaba más que feliz con eso llegaste a belgrano cómo fue este proceso de estar en inferiores hasta llegar a la primera y cómo fue ese debut yo cuando llegué al club hice lo que sería hoy la séptima había sólo tres categorías que competían en los torneos de afa y nosotros recién íbamos a ingresar en ese en esos torneos al año próximo así que era una una especie de preparación para el otro año y bueno hice sexta y quinta de afa y ya en quinta me subí al plantel de primera seguía yendo a jugar los fines de semana con mis compañeros de mi categoría pero ya entrenaba todas las semanas digamos con el plantel de primera división en el año fue 2010 tuve la suerte de debutar en primera y en belgrano en un partido me acuerdo que fue minuto y medio nada más había ido al banco en un partido que ganábamos tres a uno en un cancha de belgrano y me dieron la posibilidad de jugar un ratito a la pelota la toqué una sola vez pero bueno fue un sueño cumplido no que un chico que en su momento vivía en un pueblo y que jamás se le había cruzado por la cabeza haber llegado al fútbol profesional estar en ese momento en esa cancha en esa situación fue algo algo increíble esto de ver al resto de tus compañeros ya con toda una carrera desarrollada tal vez tus ídolos porque no bueno este momento estar compartiendo ya en el campo de juego no y empezás a vivir un montón de cosas nuevas pato porque uno es un chico que recién está haciendo sus primeras armas que no conoce mucho más que lo que es estrictamente futbolístico y entrás en otro ámbito ya en donde el profesionalismo ya juegan otro tipo de factores uno tiene otra exposición otro tipo de presiones otro tipo de objetivos y empezaba a compartir plantel con gente que ya está en esto hace muchísimo tiempo que tiene mucha más experiencia que vos que han vivido ya otras cosas y es un aprendizaje diario no adaptarse permanentemente a todo porque esto totalmente nuevo y ahí otra vez es fundamental el aporte que uno tenga la contención que uno tenga en su casa de su familia para ir asimilando un poco todo eso porque uno sigue siendo un chico yo tenía 17 años y es un ambiente donde todo va pasando muy rápido y si uno no tiene por ahí un poco esa contención muy fácil digamos de desviarse desde el camino como es el recibimiento en general no de un equipo ya como como el de belgrano en ese momento con un joven y bueno si tenés alguna anécdota con los jugadores de ese momento que ya tenían su vasta carrera ahí en primera división era bastante hostil la cosa con los más jóvenes en ese tipo de plantel en nosotros teníamos jugadores grandes de mucha experiencia y creo que de cierta manera trataban de educarnos no de tratar de transmitirnos un montón de valores de decirnos bueno esto es otra cosa esto del fútbol profesional acá todos se juegan el prestigio hay un club por detrás hay toda una estructura que está detrás de uno y te lo hacen sentir en cada entrenamiento te lo hacen sentir cada día si bien es cierto que a nosotros nos ayudaban un montón pero si nos hacían ver que nos teníamos que sacrificar en el buen sentido no porque ya no era una joda es otro ámbito nada llegar un día al vestuario y encontrarte con que estaba volave con que estaba turuco en ese momento franco vasque no era lo que lo que es hoy pero eran todos jugadores que uno admiraba muchísimo y que los había seguido desde chico y de un día para el otro te cambias al lado de ellos y entonces bueno pudiste terminar el secundario también bueno lo del secundario también fue un poco complicado yo cuarto año sí lo hice de manera totalmente normal y quinto y sexto año ya tuve algunas complicaciones por el hecho que a mí me habían empezado a citar a la selección juvenil a la sub 20 de lunes a miércoles me iba todas las semanas a buenos aires a entrenar y después el resto de los días entrenaba ahí en belgrano entonces ya para ir al colegio se había empezado a complicar muchísimo y tuve la suerte de encontrarme con una directora del colegio que se puso a disposición para que yo que lo pueda terminar la gente del colegio de la directora principalmente del colegio y es donde yo iba en carlos paz me empezó a brindar algún tipo de facilidades sobre todo con el tema de cumplimentar los horarios yo sí tenía las mismas pruebas y evaluaciones que el resto de mis compañeros pero si iba menos tiempo y después del resto lo tenía que estudiar por mi cuenta solo digamos en mi casa y ya el último año ya estaba jugando digamos y era bastante complicado seguir lo rendí completo libre así que rendí en diciembre las 15 materias del último año yo tenía mi grupo de amigos desde la borde y tenía mi promoción de carlos paz y en carlos paz era muy habitual irse de viaje de egresado en ese momento en septiembre y por cuestiones del fútbol yo en septiembre era imposible irme del viaje estudio y mis compañeros de la borde se iban en diciembre como normalmente se hace allá pero yo tenía que rendir las 15 materias para irme de viaje estudio entonces bueno le dije no voy a ir al viaje estudio quiero terminarlo al secundario y recuerdo que terminé de rendir creo que un 15 de diciembre más o menos las 15 materias rendía dos materias por día en una semana aprendía todas y ese 15 me dijeron mis papá luca querer ir a bariloche mis compañeros de la borde se habían ido el 13 bueno le dije que sí hablaron con la empresa que organizaba el viaje y me sumé en unos días tarde pero compartí mi viaje de egresado con la promoción de la borde un tremendo regalo sin dudas lucas cómo fue la experiencia en la selección argentina la selección juvenil que mencionaba recién es otro mundo es algo difícil de describir y de explicar para mí fue un sueño más allá de que después no tuve la suerte de continuar yendo ni de jugar ningún campeonato oficial ir a entrenar en el predio de afa que es maravilloso con los mejores jugadores de tu edad para cualquier jugador de fútbol representar a su país o tener la posibilidad de estar con los mejores de su país es algo inexplicable aparte impensado todo demasiado rápido en aquellos años como para ir asimilando tanta cantidad de cosas pero fue algo hermoso te dolió esto de tener que dejar belgrano bueno desprenderse de eso supongo que debe tener también no su injerencia sin duda porque fueron muchos años fue otra etapa de mi vida la adolescencia la viví prácticamente toda ahí y uno se hace de muchos amigos y agarra muchísimo cariño al lugar en donde está porque aparte no es que sólo te permiten desarrollarte en el ámbito deportivo sino que también te forman como persona y fue duro fue duro tener que cambiar prácticamente todo no sólo era dejar el club sino que era aventurarse a una experiencia en un país muy lejos en una ciudad donde uno no conocía nada donde ni siquiera en ese momento hablaba tan bien el idioma si había estudiado pero cuando llegué allá me di cuenta de que no sabía nada y cómo fue esta experiencia después de haber llegado ya a eeuu en el año 2015 yo fui a denver hoy por ahí el fútbol en eeuu se ha hecho un poquito más conocido sobre todo en este en esta zona porque han televisado un poco mucho más los partidos pero ni siquiera yo conocía mucho tenía apenas 23 años tenía otras posibilidades de seguir jugando acá en argentina pero les dije a mi papá en un momento no digo yo tengo la decisión tomada me voy así que armé las valijas y fuimos junto al aeropuerto pero uno cuando tiene por ahí esa esa edad tiene cierto grado de de inconsciencia que yo me fui solo y estuve los 11 meses eso de que duró el campeonato solo allá nos juntábamos con mi papá y tomábamos unos mates y les decía yo estaba loco le digo yo si lo tengo que volver a hacer de estar 11 meses de nuevo así solo no sé cómo me aguanto y si era yo la pasé muy bien me gustó muchísimo pero es duro no es nada fácil vivir solo y lejos sin sin conocer prácticamente nada después de denver en eeuu cuál fue el próximo destino futbolístico y cómo llega la propuesta volví y mi pase seguía perteneciendo a belgrano pero en ese momento bueno el técnico de turno me había comentado de que yo no iba a tener demasiadas chances así que me fui a jugar a tigre a buenos aires el técnico era mauro camoranesi que es el entrenador que tengo ahora también acá en eslovenia y bueno me comentó de su idea y de sus ganas de que me asume así que me fui a jugar un tiempo ahí a buenos aires y otra vez arrancar de nuevo un poco con todo no porque bueno también buenos aires es otro mundo nuevos compañeros volver al fútbol argentino que también es otra cosa pero de todos los lugares en donde uno está siempre saca lo bueno y creo que lo más importante que nosotros nos toca vivir como como jugadores más allá de todas las experiencias que uno vive son las relaciones los vínculos las amistades que uno va haciendo en cada plantel que comparte y en ese en ese día a día que se disfruta un montón ahí nomás vino rafaela o después de cuánto tiempo de estar en tigre en tigre no estuve mucho ahora estaba unos ocho meses más o menos en ese último tiempo no había jugado mucho así que tomé un poco yo la decisión de irme y me fui a rafaela donde estuve sí ahí ya dos años el primer año jugamos en primera división que el equipo venía bastante complicado con el tema de los promedios la intención era ver si si podíamos salvar la categoría y más allá de que no fue bastante bien ese año tuvimos la desgracia de descender porque veníamos habíamos arrancado el campeonato digamos muy bajo en los promedios ese año descendimos y el próximo año me quedé a jugar en el torneo de la de la ve nacional ya visitaste nuestro canal el barco multimedia allí tendrás una amplia variedad de contenidos además de todo lo que tiene que ver con lo social cumpleaños casamientos etcétera encontrarás que de musicales creados por nuestra productora documentales y nuestra película además de los diferentes programas que vamos emitiendo permanentemente todo ordenado por categorías en su correspondiente lista de reproducción suscribite visita nuestro canal y disfrutarlo después de rafaela fue chile sí fue una experiencia un poco fea mala rara fue un domingo viajé para chile a la serena me entrené un ratito el lunes y el martes en un entrenamiento tuve la desgracia de lesionarme la rodilla bueno fue realmente muy difícil fue un momento duro uno nunca está preparado para para esas cosas y si bien hasta uno tener el resultado de los estudios tiene cierta ilusión de que no sea nada ya sabía internamente el dolor era mucho la rodilla se había hinchado muchísimo y tomé la decisión de rescindir el contrato no me parecía ético quedarme únicamente para cumplir y bueno ahí allá arranqué con el proceso por ahí más duro que me tocó vivir en todo lo que va de mí es mi carrera la lesión concretamente cuál fue y bueno cómo fue este tiempo de recuperación tuve rotura de ligamento cruzado y meñizco es una de las lesiones por ahí más jodidas que puede tener un jugador y me llevó prácticamente ocho meses y un poquito más la rehabilitación al tomar la decisión de rescindir el contrato hice toda la rehabilitación por mi cuenta solo con los ginesiólogos lógicamente de del club de ahí de Belgrano que yo ya conocía pero digamos que era ir todos los días por mi propio medio por mi propia voluntad a hacer todo tipo de ejercicio para que la pierna empiece a reaccionar es algo que solo a los que le ha tocado pasar saben lo que cuesta y de tener siempre esa mentalidad de que la cosa iba a mejorar y de que en algún momento iba a poder volver a jugar y esa era la ilusión que a mí me alimentaba a diario para poder seguir con esa rehabilitación no fue un motivo suficiente en algún momento como para decir abandono el ojo más no puedo aguantar esta situación en algún momento si se me cruzó por la cabeza yo venía de una lesión de rodilla donde había estado inactivo durante ocho meses y medio y donde había hecho la rehabilitación solo por mi cuenta o sea yo sabía que la rodilla estaba perfecto de que yo estaba bien de que me sentía bien para para volver pero eso lo sabía yo y la gente que estaba conmigo el resto por ahí dudaba un poco de todo eso en ese momento por ahí lo pensé incluso porque también yo me había abocado mucho al estudio yo arranqué estudiar agua vacía cuando jugaba en Belgrano y con el transcurso de los años iba haciendo las materias que por ahí que me permitía hacer el fútbol no en los tiempos que podía y ese año a mí me ayudó un montón porque me hizo poner la cabeza de lleno en otra cosa en tener otro tipo de objetivos otra meta y desligarme un poco de todo lo que era el mundo del fútbol pero bueno algo me decía internamente de que la historia por ahí no se iba a terminar así lucas la elección de esta otra carrera la de abogacía hubo como una influencia de padre y en mi familia son hay muchos abogados mi viejo es abogado mi tía mi prima mi hermano se recibió el año pasado también cuando vivía ya en la borde sabía que yo me iba a ir a córdoba a estudiar abogacía después en el medio me surgió todo este tema del fútbol que empezó como una locura como bueno probamos vamos a ver qué pasa y terminó siendo mi estilo de vida más que nada no porque toda mi vida empezó a girar en torno a eso pero bueno siempre lo tuve ahí como pendiente gracias a dios hoy todo el tema del sistema educativo ha cambiado muchísimo y brinda un montón de posibilidades y oportunidades para gente que se dedica a otras cosas entonces eso hizo que me empujar aún más a continuar no y aparte bueno mi novia siempre me insistió con que no abandone la carrera de que el día de mañana a uno le va a servir mi vieja ni que hablar en ese año y monedas que estuve viviendo en carlos paz adelanté un montón de la carrera rendí como 15 materias y hoy estando acá lo sigo haciendo con esto de las plataformas online y demás y todo ese tiempo también pato que estuve alejado por ahí desde el mundo del fútbol te hace ver un poco las cosas desde otra vereda hoy quizás soy mucho más consciente que antes de que esto en algún momento se termina y uno para la vida sigue siendo una persona muy joven y pareciera que para lo que uno se dedicó toda la vida ya no sirve más entonces creo que sea lo que sea que uno tenga la posibilidad de hacer siempre es bueno tener ciertas herramientas para el día de mañana poder seguir sintiéndose útil recuperado ya cuál es el primer llamado concreto para la continuidad de la carrera futbolística estuve que esperar prácticamente más de seis meses para que me surja la posibilidad y un día en enero de este año me llamó por teléfono mauro camaranesi que había agarrado un club en eslovenia quería saber cómo yo estaba que había sabido de mi lesión pero que le interesaba mucho si yo tenía ganas de venir acá así que no lo dudé un segundo yo ya había trabajado con mauro lo conocía sabía qué clase de persona era y fue una sensación inexplicable porque fue un llamado y a los dos días ya estaba subiéndome al avión para para venirme para acá y que parecía realmente que por ahí mi vida iba a tomar otro rumbo se vuelve a abrir una posibilidad de volver a la actividad y como te decía recién creo que hoy lo estoy disfrutando el triple de lo que lo hacía cuando recién había arrancado el simple hecho de levantarme cada mañana ir a disfrutar un rato con mis compañeros de estar en el vestuario de compartir una charla incluso con todas las dificultades que se me presenta con el idioma hoy lo estoy disfrutando un montón en cuál es el idioma concretamente que se maneja la mayoría de la gente allí el idioma es el esloveno no pero nosotros estamos en una zona muy limítrofe con italia entonces varios de mis compañeros también hablan italiano y varios de mis compañeros también hablan en inglés y yo al haber estado jugando en eeuu un año con el inglés me manejo bastante bien y ahora la intención es un poco ver si si puedo aprovechar esta estadía para aprender también un poco italiano como es este lugar fuera del fútbol y cantidad de habitantes aproximadamente un día común tuyo el país es un país chico tiene aproximadamente dos millones de habitantes debe haber dos ciudades importantes que son la capital que es liubliana y otra ciudad cercana a la capital que es maribor pero el resto son la mayoría pequeñas ciudades o pueblos y lo que es el país a mí realmente me sorprendió realmente muy lindo y para compararlo por ahí con algo es muy parecido a lo que son todas las sierras de córdoba de muchas montañas con paisajes realmente muy lindos en la zona donde yo estoy viviendo tiene la costa con el adriático nunca siquiera se me hubiera imaginado que eslovenia era era un país así de lindo con respecto a la vida es una vida muy tranquila ahora que retomamos después de todo el tema del virus y de la pandemia entrenamos normalmente por la mañana y por la tarde hay algunos días en donde tenemos algunas actividades extra donde vamos a hacer algún gimnasio o algún trabajo que se nos asigna y si no tratar de descansar un rato y yo aprovechar un poco el tiempo para para continuar estudiando y haciendo cosas de la carrera tengo la suerte de bueno de que mi novia pudo venir antes de que se ve todo este tema del virus y que cerraran todos los aeropuertos con ella tratamos de compartir llevamos una vida totalmente normal y tranquila como como lo hacíamos en argentina como es el nivel futbolístico se juega bien hay muy buenos jugadores si bien es cierto que no es de las principales ligas de europa y que por lo que pude jugar antes de todo el parate se juega bastante bien hay por ahí un poquito más de espacio y no es tan trabajo como es el fútbol argentino alguna ambición particular que tenga este equipo hoy en la actualidad en el equipo donde yo estoy en un equipo que ascendió recién el año pasado a la primera división como principal objetivo este año es tratar de mantener la categoría es una liga que tiene nada más que 10 equipos y que te otorga tres plazas para competencias internacionales hay una plaza para la pre champions league hay dos plazas para la uefa europa league entonces bueno la idea por ahí un poco este año es tratar de ver si el equipo se puede mantener en primera división cuando arranque el próximo campeonato tratar de aspirar a ver si puede quedarse con alguna de esas plazas para por primera vez competir en en esos torneos internacionales las hinchadas del fútbol argentino siempre le dan una particularidad como es esta parte ahí en eslovenia totalmente diferente de hecho no va tanta cantidad de gente a la cancha tampoco porque es un país como les dije recién relativamente chico y el clima de los estadios es muchísimo más familiar lo que pasa realmente en argentina es por ahí difícil de encontrar en otro en otro lugar me pasó en su momento en eeuu lo mismo mis propios compañeros acá te viven preguntando acerca de lo que es el fútbol argentino las hinchadas la gente porque no lo ven en vídeos y no lo pueden creer lucas cómo se vivió este tema del virus ahí específicamente más allá de la cercanía que tenemos con italia que de hecho tenemos frontera con con italia tomaron las medidas bastante a tiempo y eso hizo que que no haya un número grande de casos el presidente de eslovenia ha declarado que que van de cierta manera vencido el coronavirus entonces bueno han decidido reabrir prácticamente todo con algunas restricciones lógico teniendo los cuidados la suerte digamos acá es que acá la cuarentena no fue nunca obligatoria así toda la parte comercial estaba cerrada lo único que había disponible digamos eran las farmacias de los supermercados pero si teníamos la posibilidad de circular digamos no había que estar lo lógico con barbijo y teniendo los cuidados pero bueno la gente acá es realmente muy respetuosa para para con las normas y eso hizo por ahí de que de que puedan contener el virus por ahí más más rápido que en otros lugares una vez que consideres que está finalizando tu carrera como jugador te imaginás dentro del ámbito del fútbol o directamente vamos con la carrera de abogacía hoy sinceramente no lo sé estoy haciendo el curso de entrenador de fútbol que me gusta mucho es difícil desprenderse del todo de este mundo hay algunos jugadores que les cuesta más otros que llegan realmente cansados por así decirlo a ese momento y decían decir no yo no quiero saber más nada me falta relativamente poco para terminar con la carrera de abogacía y hoy trato de disfrutar esto del jugar del día a día y no pensar más allá cuando llegue el momento de que esto se termine porque sé que en algún momento va a ser así veré qué es lo que quiero hacer veré cómo puedo seguir considero yo y lo comento por ahí con con amigos también y con mi familia de que todo lo que venga relacionado con el fútbol de acá en adelante para mí va a ser un premio después de todo lo que me tocó vivir así que si me toca regresar al país porque tengo la suerte de jugar en algún equipo en Argentina bienvenido sea si tengo la suerte de seguir jugando un par de años más acá por Europa bienvenido sea todo lo que me toque de acá en adelante es todo ganancia y el día de mañana veremos si mi hermano me hace un espacio en el estudio o si sigo con el silbato colgado entrenando a algunos chicos en los distintos lugares destinos puntos en donde estuviste seguís diciendo que sos de recreativo sí como que no siempre siempre lo nombro trato de estar un poco siempre al tanto de lo que va pasando ahí en el club tengo algunos compañeros que hasta hace poco estuvieron jugando y bueno que supongo que cuando pase todo esto seguirán jugando ahí en el club por más de que uno no vaya tan seguido yo pasé toda mi infancia en el club entonces el cariño que le tengo va a ser para para toda la vida y de hecho cada vez que tengo la posibilidad de ir a la borde o de volver trato de ir un ratito a la cancha porque es recordar prácticamente toda mi infancia y tengo recuerdos hermosos de todo lo que viví ahí saludarlo al piru que está ahí todavía cuidando como toda la vida ya que tengo la posibilidad de charlar ahora un rato con ustedes mandarles un saludo no sólo a la gente de la borde sino también a la gente del club que uno siempre lo tiene presente lucas hay muchos chicos que seguramente tienen este sueño no de los que están jugando hoy en las inferiores de que empiezan a dar estos primeros pasos cuál es el mensaje para ellos no teniendo en cuenta este sueño que seguiste persiguiendo y que tuviste la oportunidad además de que tu familia te acompañe nada que los persigan que se den la posibilidad de soñar y de que sepan de que de que nada es tan lejano como parece de que si realmente se lo proponen y que trabajan en consecuencia las cosas pasan los sueños como dicen se terminan haciendo realidad y que no los abandonen que si es realmente lo que quieren hacer de su vida que si es realmente lo que les apasiona y a lo que se quieren dedicar y están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario lo pueden llegar a conseguir así que nosotros bueno tanto yo como fer con iglio que también tiene la posibilidad de jugar profesionalmente o el ale altuna que también tiene la posibilidad de estar jugando hoy profesionalmente un día estuvimos en el mismo lugar en el que estuvieron ellos y también nos parecía totalmente lejano irnos y sin embargo tuvimos la suerte de lograr de cumplirlo así que que se animen que no tengan miedo y que pongan el mejor esfuerzo de cada uno de ellos que seguramente la vida se los va a recompensar agradecemos muchísimo este este tiempo que nos brindaste para saber de vos y que a través nuestro a través de de sudestada siempre se vuelve pueda saberlo también el resto de la gente así que muchísimas gracias por por tu tiempo bueno muy amable muchísimas gracias a a ustedes por por acordarse por por permitirnos compartir un poco nuestras nuestras experiencias que bueno que sé que mucha gente del pueblo siempre nos sigue nos manda su cariño y demás pero nada poder hacerlo por ahí en persona o comentarlo uno para mí es muy muy agradable así que gracias a ustedes por por el contacto y un saludo grande seguramente en algún momento nos estaremos cruzando de nuevo por por la borde ojalá ojalá que así sea lucas pitinari charlaba con nosotros en este nuevo programa de sudestada siempre se vuelve así llegamos al final de un nuevo capítulo de sudestada gracias a ustedes por el apoyo constante a nuestro proyecto es regocijante leer cada mensaje que dejan para nuestros invitados les recordamos que aquí debajo pueden dejar sus palabras sus sensaciones o sugerencias a través de facebook de twitter e instagram puedes contactarnos si quieres publicitar tu producto o tu comercio recordar suscribirte activar la campanita y en esta ventana se encuentran alojados cada uno de los capítulos de este ciclo muchísimas gracias a todos nos encontramos en la próxima sudestada siempre se vuelve